Y con cariño a mi Cristo, que es bien peruano, expandiendo la red, con un estilo y sabor, sabrosiado con el bebé. ¡Luna! Esa está hermosa, disfrútala. ¡Luna Lulita! Y ustedes nos pedían, y aquí estamos, los Jipis del Perú. Esta noche, Dios, Whisky Luca. ¡Luna Lulita! ¡Qué bonita! ¡Tenés la guitarra! ¡Luna! ¡Llevan los Jipis! ¡Luna! ¡Qué alumbra a mí! ¡Para el huevo y la hermosa Francis! ¡El Cosme y la familia! ¡Cosme a reír! ¡Luna! ¡El amor que yo perdí! ¡Para el lujo, el chacán, el paillero! ¡El Ponce, el Cali, el Padre! ¡El Cali, el Baquero y el Azuco! ¡Cuellos reglos! ¡Esta noche las dos anas! ¡Y el tío Estelvín! ¡Fuiste testigo de mis penas! ¡Luna Lulita! ¡Te pido! ¡Para la magia de la pirotecnia! ¡Las lunas! ¡Para mi papá de roque sea salsa! ¡Sale tu gana! ¡Para Catrita y la fracán! ¡Usted! ¡El niño Raúl y la mamá! ¡Amari! ¡Y la perra! ¡El Padilla! ¡Luna! ¡Luna Lulita! ¡Mi vida! ¡Todos los clásicos, los almuerzos, los ciclantes! ¡Necesito! ¡Para Mario Raya! ¡Pito Cayo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Luna Lulita! ¡Qué bonita! ¡Para toda la tensa de renas, Maybet! ¡El Chiquis Juárez! ¡Todos los discos, Patrits! ¡Eh! ¡Sol sin perdido! ¡Ay, de corazón! ¡Luna Lulita! ¡Ah! ¡Luna! ¡Qué lumbra! ¡Para Marichela y Mario Raya! ¡Mi compadre Rubén Vallejo! ¡No! ¡Figui los araganes de la carcaña! ¡Activos de gensala! ¡Toma la barra de cebola! ¡El Danzán! ¡Otro la! ¡Mandillas de Callejón oscuro! ¡Escurraso! ¡Tobos los niños de la noche! ¡Escurraso! 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 ¡Ya! ¡Sacatán con Tlaxcala! ¡Tobos los pérmenes! ¡Fiste testigo! ¡El Osito! ¡En mis penas! ¡Para el Pablo Rulo! ¡Horacio veisicallyón! A Edén, nos vemos en su aniversario La vida tiene La barra que marcha y desmenuca El tren, avión Si no morre Y la perdí Linda lunita Para el novio y su esposa Osiris Allá la lámina del peñón Allá va a ser locha que es peligroso y su esposa Blanquita Para acá la destapilla de la Guerrero Y hoy te pido Luna lunita Amé Esta noche los delfines 17 Luna, quiero dictar mi vida ¿Por qué? Para los delfines 1714 Hoy, el mucho El amor Que perdí Por su lado Alumbra sol Luna Esa guitarra para banchero Anda chumbando otra vez Esa noche Fuiste testigo Para Mari López y los dos Anas Para Martuki Te pido Ayúdame Ayúdame La vida tiene Tiene jugadas Y yo ya jugué Solidero latino Solidero latino TV Flexi Manía Perdi Proyecto Solidero Muchas gracias por el apoyo Para hermanos de San Oaxaca A la gente de California Luna Luna Fuiste testigo De mis penas Para Lugo Pogos De ti Ya no está la madre Ayúdame Échenos pa' allá La tiene Tiene jugadas Luna Yo ya toqué Venga la guitarra Venga la guitarra Sabro Cielo Pogé Sabro Cielo 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 Cielo